¿Qué es la crítica del nacionalismo periféricos? ¿Qué es la crítica? Porque yo no conozco ningún nacionalista o llamado nacionalista catalán, gallego o vasco que diga que el catalán, gallego o vasco son lenguas inherentemente superiores al castellano, que son lenguas de comunicación, el castellano no lo es, etc. Es decir, esa ideología de superioridad intrínseca de la lengua no la veo yo en los discursos actuales. Quizás en el pasado se pueda encontrar algún discurso en ese sentido, pero en los discursos actuales no veo yo esa idea de que el catalán, gallego o vasco son lenguas superiores al castellano en su estructura, en su función y en su naturaleza. Y luego hay algunas críticas positivas hechas por autores que no son castellanos, por decirlo así, castellano hablantes, sino que son bilingües, por decirlo de alguna manera. De modo que ha habido un poco de todo. ¡Gracias!